Que si biblioteca es igual a literatura, que si siempre que hablamos de bibliotecas estamos hablando de literatura, pues obviamente no es un sinónimo ni un equivalente, porque en el universo de los libros, de los textos escritos, impresos, la literatura solamente ocupa una parte. La literatura no es más que la elaboración artística del lenguaje, combinado con un ingrediente fuerte de imaginación, de conocimiento, de pensamiento, de abstracción, de ficción, de sensibilidad. Pero las bibliotecas están nutridas por otro tipo de libros, de documentos. De hecho, eso es lo que significa la palabra biblos, que sumado al resto de la palabra biblioteca, significa el lugar donde están almacenados los libros. En alguna época conversaba yo con mi hija, con Laura, acerca de un concepto mucho más abarcador que el de biblioteca, que era lo que llamábamos, en un alarde de imaginación, llamábamos una orbe teca. O sea, un sitio donde estuviera almacenado, archivado, agrupado, de manera armoniosa, acorde, por temas, por afinidades. Todo el orbe del conocimiento, donde hubiera no solamente libros, sino donde hubiera objetos, esculturas, inclusive plantas, todo lo que signifique el universo encerrado en un espacio, que podría ser un espacio bastante grande, pero queda fácil imaginar corredores, galerías, anaqueles, estanterías, sitios con más o con menos luz, al calor del fuego, en lugares diversos, donde uno encontrara todo lo que el conocimiento humano ha logrado concebir. Pero para referirnos estrictamente al tema de la biblioteca, para mí la biblioteca es lo que significa la palabra, el sitio donde están almacenados o agrupados o ubicados los libros, los textos, escritos, impresos. Y una parte de esas bibliotecas está ocupada por historia, por documentos, por literatura, por crónica. Bueno, inclusive hay archivos especializados, por ejemplo, en otros documentos escritos, como los periódicos o las revistas que tienen sus propios lugares de archivo y de custodia. De manera que, frente a esa pregunta que se me hacía a mí, pues, sin yo ser una palabra totalmente autorizada en eso, pero con lo que yo creo entender es que nunca se puede pensar que biblioteca sea sinónimo de literatura. Este sitio, de hecho, se llama Biblioteca Infinita. Es decir, no solamente hablamos de textos literarios, pero preferentemente porque ese en particular es mi gusto. Pero también está la historia, está la filosofía, que tiene muchísima afinidad con la literatura. Son parientes muy cercanos. De hecho, alguna vez yo pensé que los filósofos son poetas extraviados dentro de las densidades de la razón, de la especulación, del pensamiento. Algunos, por fortuna, conservan en su lenguaje escrito mucha plasticidad, mucha ductilidad. De manera que todos los géneros escritos hacen parte del enorme cuerpo de una biblioteca.